La Valleja La Valleja La Valleja La Valleja La Valleja ¿Cómo se elige la población a la que grabamos? Cada año estamos en una población diferente. Como veis, hay algunas poblaciones que han repetido, por ejemplo, el año pasado, que fueron 12 poblaciones por el tema del COVID. Lo hicimos de una forma diferente. Pero, por ejemplo, este año ha sido La Valleja la que ha dicho, bueno, yo también quiero formar parte de las campanadas de la Ocho León. Y, bueno, se entablan conversaciones con los responsables de los ayuntamientos. Llega un acuerdo y ya está. Muy bien. Más o menos, ¿cómo va a consistir el programa? ¿Qué vais a hacer? Bueno, esto lo veremos en Nochevieja. Pero es un falso adiós. Pero ¿cómo lo vais a organizar? Cuéntame más o menos el guión que tenéis del programa. Bueno, es muy importante. ¿Quieres que me quite la mascarilla? Ah, como quieras. Venga, vale, a ver. Es muy importante conocer el desarrollo, porque aquí se graban las campanadas, la noche vieja. Pero es verdad que este programa va unido a la Gala Valores, la 16 edición de la Gala Valores, que se va a celebrar en el Palacio de Congresos. También está grabada. Y yo no debería estar aquí, supuestamente. Estás allí. Teletransportas aquí. Teletransporto. Yo hoy aquí estoy en la organización, en la dirección del programa, ayudando a mis compañeros a que todos salgan muy bien. Pero es verdad que aquí hay dos presentadores que van a dar las campanadas, van a dar las uvas. Y luego la Gala Valores va a tener lugar en el Palacio de Exposiciones de León, donde se van a dar los premios que habitualmente damos este año de más a cuatro sectores importantes. Relacionados con las proposerias que hemos emitido a lo largo de este año en la Orso León. ¿Y cómo es el procedimiento? Bueno, primero... Gracias. ¿Y cómo es el procedimiento? Bueno, pues lo primero hay que grabar. Esta es la escaleta. Sí. Esta es la escaleta del programa, que supuestamente es en directo, pero no es en directo, como ya sabéis. Primicia para la bañeza hoy. Hacemos diferentes conexiones que después se van a ver en televisión. Hoy aquí nadie las va a poder escuchar, luego es exclusivamente televisión. Después sí, las dos conexiones gordas, las largas, sí que se van a poder ver aquí y escuchar en la Plaza Mayor. Y después la conexión final, la de las uvas, gracias al reloj que preside el ayuntamiento, el consistorio de aquí, de la bañeza. Es un protocolo que ya llevamos viniendo desde hace muchísimo tiempo, muchos años, pero lo más importante es que este año es diferente. Tenemos que seguir las normas del COVID, las normas para no contagiarnos, ese protocolo de seguridad y sanitario que va a marcar las pautas a la hora de acercarse hasta aquí, hasta la plaza. Por favor, hay que cumplirlo. Tenemos que salir de aquí sanos. Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo, compañera. Y un besazo a mis paisanos, que yo viví aquí en la bañeza dos cuatro años. Mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y un besazo a San José de Calasán, que estudiáis. Desde la Plaza Mayor de La Bañeza, Emilio García para La Bañeza. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podéis ver, nuestros compañeros de la Ocho están preparando todo el dispositivo, cámaras e incluso un dron. ¿Vas a grabar algo con el dron? Sí. ¿Qué veis? ¿Alguna toma cenital de la plaza? Vamos a hacer esto con droga. Ahí está el dron. Como podéis ver, el ambiente en la Plaza Mayor, pero manteniendo la distancia interpersonal por lo de la pandemia COVID. No hay aglomeraciones y hay bastante espacio entre persona y persona. A pesar de todo esto, todo el mundo lleva más cariño.